Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos respecto a un posible futuro de la alianza PAN y PRI de cara a la elección de gobernador del Estado de México. La presente videocolumna se titula Las consecuencias de privilegiar el pragmatismo sobre las ideas y las historias. Expliquemos el tema. Cabe aclarar, especialmente a los que aún no deciden por quién votar, que en el Estado de México contienden con la misma bandera el PRD y Nueva Alianza. Sin embargo, por su estructura nacional, actores relevantes e importancia relativa, solo nos referiremos al PAN y al PRI. El PAN surgió históricamente para enfrentar lo que representaba el PRI. Por consecuencia, durante años se generaron acalorados discursos, críticas y argumentos entre ambos bandos. Dicho coloquialmente, se llevaban fuerte y se decían de todo. Asimismo, sus seguidores se identificaban con colores, como lo hacen los seguidores de equipos de fútbol, que son antagónicos. El clímax de la contraposición de los partidos, naturalmente con ideas y valores distintos, se reflejó en la alternancia en gubernaturas y posteriormente la presidencia de la República. Paralelamente, se dio el surgimiento de un adversario aún más fuerte, Morena, con un discurso de transformación y cambio, que además denunciaba la existencia de un PRIAN, que eran, a su decir, los mismos. Las élites del PAN y el PRI, así como algunos patrocinadores, al ver que les fue arrebatada la presidencia de la República y el control del Congreso, decidieron privilegiar el pragmatismo sobre las ideas y valores y unirse formalmente. La primera de varias consecuencias de tal decisión fue dar la razón al adversario de que el PRIAN existe y que el principal motivo que los une es el derrotar a un adversario común y recuperar el poder. La lógica aritmética de sumar los votos obtenidos en elecciones pasadas para convertirlos en cooperativos funcionó en 2021, en algunas microrregiones, donde las estructuras, liderazgos o casicazgos tradicionalmente son fuertes. Pero hay que decirlo, a nivel gubernaturas, fue un total fracaso. Basta mencionar que en ese año el PRIAN prácticamente perdió todo y a la fecha, Morena gobierna en 22 entidades federativas. En la búsqueda de ganar una gubernatura, el PRIAN ha encontrado más posibilidades de triunfo cuando se dividen Morena y sus aliados. Toda elección es distinta, pero tratándose de las estatales puede influir argumentos de observadores externos que aportan otro punto de vista e incluso los sucesos nacionales o internacionales, haciendo difícil que un casicazgo regional imponga su voluntad. En el caso del Estado de México, una alianza como la del PAN y el PRI hacen que se presente una segunda consecuencia. Se ven maniatados para generar críticas a hechos donde se ven involucrados sus nuevos aliados, convirtiéndose en una especie de como pecados. Van tres ejemplos de ello. Uno, surge el veredicto de Gen. García Luna, el PRI y su abanderada tienen que guardar silencio. Dos, se hacen públicas supuestas grabaciones de Alito Moreno que lo evidencian, el PAN y su abanderada nuevamente guardan silencio. Y tres, surge un diferendo público en la legislatura local por incumplimiento de acuerdos entre el PAN y el PRI. La abanderada de ambos partidos se ve obligada a tomarse fotos con sus aliados, aunque sea por separado. Otra consecuencia es que surgen videos y publicaciones de los tiempos cuando eran adversarios, donde connotados integrantes del PAN y el PRI se daban, como se ha dicho, hasta con la cubeta. En estos casos, los ahora aliados actúan como si no pasara nada. Una última, pero no menos importante consecuencia. En ambos partidos existen voces disidentes, que naturalmente no están de acuerdo con la alianza y de manera abierta o callada, guardan sus serias reservas. Temen tarde o temprano ser traicionados. Finalmente, se puede afirmar que las ideas, valores e historias que dan sustento a las ideologías y luchas ciudadanas cuentan. No es coherente despreciarles. Lo que nos convendría, como ciudadanos, es que pasada esta elección, los partidos sustenten sus narrativas en valores e ideas propias. A todos nos conviene una oposición fuerte, en lugar de una en vías de extinción. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y les reitero la invitación, cortesía de ADNoticias, para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista. ¡Gracias!